y chupeticas de pollo bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas un mega saludo espero que estés muy bien lamentando mucho en este vídeo te voy a informar una nueva balance un nuevo balance que hay si quizás no te guste y quizás si te guste de todas formas te voy a dar una opinión antes de mostrarte las estadísticas ok primero me parece positivo este balance que le están haciendo algunas cosas porque están demasiado op demasiado p y no todo el mundo tiene acceso a eso si me parece positivo que hayan hecho este balance antes de sacar esos ítems al taller porque así la mayoría de gente free to player no se ve afectada y pues me parece positivo que balance en especialmente al rock porque estaba dejando inútil a cualquier tipo de robot nuevo que el juego esté sacando y estaba dejando casi que inservible a varios titanes bueno gente esa opinión del lado positivo el lado negativo es que toda esa gente que consiguió de suerte en los cofres y la gente que gastó dinero comprando tokens para poder ganarse el hog puede ganarse el escorpión pues se van a ver bastante afectadas de todas formas esto es un aprendizaje que no debería de tener dos robots iguales si tú tienes dos robots iguales ya es cuestión de masoquismo tuyo porque ya sabes que siempre los robots meta son balanceados así que ojo con eso si es tu primera vez en este juego y estás viendo este vídeo bueno oficialmente sale en este tercer ver este robot nuevo que se llama de meter yo ya les hice un vídeo acerca de él hablando un poco más pero voy a dejar allí en una tarjeta para que ustedes si quieren ir a verlo ok salen en este tercer ver y vamos a ver las características oficiales ok es un robot de soporte que tiene la capacidad de teletransportarse si esa esa va a ser su habilidad si se llama absorber como ustedes ven allí va a hacer una cubierta si como una especie de escudo que es impenetrable y absorbe el daño que recibe suena muy bien suena muy bien y pues lógicamente por eso es que van a anunciar el hog porque imagínense ese escudo recibiendo 34 kamehameha en una vaina loca así bueno la cuestión es que va a lanzar su habilidad en un aliado va a crear el escudo dentro de un alcance va a reparar a todos los que están allá adentro que sean aliados y se va a teletransportar luego a ese objetivo y aumenta el alcance del radio de la habilidad bastante bastante bien interesante y ojo si atacan a ese escudo todo ese daño que recibe lo absorbe y lo convierte en ondas de reparación suena muy bien suena bastante interesante vamos a ver cómo funciona cuando esté en el tercero estas armas la magnetar y la hornet vuelven a estar en el tercer ver si ya sabemos que la hornet es la versión pesada del aguas y la magnetar es la versión ligera de la pulsar tienen las mismas habilidades de paralización y corrupción así que bueno ya imagino que sabes más o menos de qué van estas armas así que voy a saltar al siguiente punto ok comenzamos con los nerfeos que son los balances estas armas esta familia que actualmente predomina en el contexto del juego en ligas altas más que todo es el impacto bueno van a ser merciadas con el intervalo de disparo va a pasar de 0,1 a 0,15 para que hay útiles las voy a vender no van a seguir siendo muy buenas muy precisas que es lo que nos interesa así con tal que no toquen la precisión de estas armas las armas van a seguir siendo muy efectivas la cuestión es que estas armas son de alcance medio y actualmente hacen demasiado daño si casi siempre la estas armas alcance medio no deberían hacer tanto daño las pulsar son otras que están totalmente rotas y también pues la wasp está bastante por allí o p entonces no se sorprendan si también a futuro le dan un pequeño balance a esas armas de todas formas yo les digo que estas armas van a quedar todavía con mucha vida por delante el único aspecto que si dañaría el desempeño de estas armas es que hagan que se le caliente más rápido si como ustedes saben ellas son de energía ilimitadas pero cuando disparan continuamente ellas se calientan y su mecanismo comienza a perder precisión así que bueno si cambian eso ahí si nos vamos a ver o dios el escorpión un robot meta que salió hace más o menos cinco meses y algo está haciendo balanceado hoy en día me parece bien que lo hagan antes que salga el taller pero bueno una efe allí por los que tenemos escorpión yo tengo bastantes escorpión bueno va a perder resistencia en el daño y resistencia al daño cuando tenga la habilidad activa de 50% va a pasar a 35 que ahí dice que son de 100 puntos de defensa pasa a 55 si tú tienes microchips en tus durones que te aumentan los puntos de defensa cuando activas un módulo activo pues no vas a sentir tanto este cambio sí y la duración de la vida así me parece exageradamente el cambio son cuatro segundos que le están quitando me parece algo abrupto pero ojo todas estas estadísticas no son definitivas sino que puede ser que en el tercer ver al final sean distintas y puede ser que no sean ocho segundos sino que en 10 yo aspiro que quede por allí en nueve o 10 porque 8 segundos lo vuelve muy poco útil ya que consume dos segundos y algo teletransportándose entonces no me gusta mucho esa esa reducción abrupta del tiempo sí pero bueno gente pasamos al siguiente punto nightingale bueno un robot que lleva haciendo meta hace bastante bastante tiempo muy útil la gente no lo utiliza como un robot de soporte si no lo utiliza como un robot para mantener y conquistar balizas actualmente ese es el uso que le están dando a este robo bueno su velocidad de vuelo se reducida de 83 kilómetros a 60 lo cual pues lo afecta un poco pero con su piloto pues su producto legendario pues me ha quedado bastante funcional si es que lo tienes el radio de reparación ese alcance del círculo va a ser aumentado de 50 a 100 a 75 metros lo cual nos está diciendo que va a quedar muy bueno como un soporte ya que va a poder sanar a más aliados que estén debajo y este aspecto no sé qué tan positivo sea como va a tener una mayor altura de vuelo súper bien a mi parecer súper bien este cambio me fuese gustado que en el tiempo de vuelo esos 18 segundos si no me equivoco pues han sido bajados a 15 o 14 por allí mi opinión personal las armas bueno gente ya para concluir estas armas que son las chéder se van a ver afectadas y tienen un alcance de 500 metros son muy buenas actualmente si las mezclas con microchips de efectos paralizas muy pero muy rápido a cualquier tipo de objetivo por lo cual van a ser merciadas daño por partícula este no me gusta este aspecto porque el arma en sí no hace mucho daño si no hace demasiado daño algunos robots si le hace mucho daño pero en general no es que esté súper súper op pero bueno le van a quitar 10% de daño por partícula creo que es bastante el tiempo de recarga va a ser aumentado en dos segundos y la acumulación de efectos del efecto de paralización va a ser 20% más lento de todas formas con la combinación apropiada de microchips de efectos estas armas van a seguir siendo muy útiles en el campo de batalla así que no vayas a vender absolutamente nada así bueno gente me despido con la imagen del de meter aquí déjenme sus opiniones que tal vez ese diseño se les parece interesante espero que la sigan pasando bien gente y bueno si tengo chance de mañana en el tercer web lo voy a probar al de meter porque si me parece un robot bastante bastante interesante me despido gente que la sigas pasando muy bien bye bye